Juan José Rosario, exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD por la provincia de Duarte, al ser cuestionado sobre la situación política del país, manifestó lo siguiente. Mira, desde el punto de vista, hay en estos momentos muchas convulsiones. El tema de los combustibles es un tema que está golpeando seriamente la República Dominicana porque este país no produce petróleo y tiene el problema que tiene una carga impositiva de alguna manera al petróleo y hay mucha dificultad desde ese punto de vista, pero en el sentido general, el país tiene estabilidad económica, el país sigue creciendo y desde el punto de vista político estamos esperando que la cosa se defina. Sobre posibles aspiraciones en este municipio, expresó. Mira, al yo tomar la decisión hace alrededor de tres meses de apoyar a Leónel Fernández, postergué lo personal. Cuando digo postergué, no es que eliminé esa decisión. Y en enero, febrero, nosotros estaremos determinando conjuntamente con mi partido lo que vamos a hacer. Lo que yo no estoy es en desangrarme en un proceso interno que genera heridas y situaciones sumamente difíciles. Si hay la necesidad de que yo sea el candidato a la alcaldía o el candidato a la senaduría de esta provincia, entonces nosotros lo vamos a asumir. Ahora, cuando yo termine con ustedes voy a agostos, yo estoy trabajando como la hormiga, todos los días en la calle. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.